Hola que tal, yo soy Rick y en este video voy a dibujar a la Wonder Woman Muy bien, vamos a comenzar este video para demostrar un poquito lo que aprendimos en el video pasado en el tutorial Me voy a lanzar ya haciendo un cuerpo, generalmente lo empiezo sin ropa y después ya pongo la armadura Le pongo el estilo completamente de todo lo que va a llevar En este caso estoy viendo algunas referencias de Wonder Woman de la película Que creo que es uno de los trajes más acertados, me gusta mucho Se me hace muy interesante la forma como lo han hecho Aunque también cabe notar que es un poquito más complicado que dibujar las versiones de dibujos animados de Wonder Woman O en algunos cómics, entonces la voy a simplificar y la voy a adaptar un poco a mi estilo Por ejemplo ahorita que estoy haciendo el cabello, me gusta buscar un poquito las curvas, en este caso de los mechones Por ejemplo en este caso, miren por ejemplo aquí dibujo un mechoncito aparte para que vean Que trato de que tenga como una curva tipo S A veces no me sale y tengo que borrar, pero bueno es parte de la idea Pues en realidad Wonder Woman es un personaje que me gusta Se me hace que la película está bastante chida, bastante chévere También debo de ser un poco de honesto, no es mi superhéroe favorito femenino Creo que me gustan más por ejemplo lo de los X-Men, me gusta Storm, me gusta Rogue Se me hacen muy muy chidos, hasta Fenix se me hace muy chida Y hay otros heroínas que se me hacen muy padres Simplemente Supergirl se me hace, yo creo que es mi favorita Pero Wonder Woman tiene si bastantes cosas muy chéveres Que hemos visto en la película sobre todo y en la serie animada Que está saliendo ahorita de Justice League Action O las de la Liga de la Justicia que salían antes en Cartoon Network Creo que es un personaje muy poderoso Y que le da a la mujer esta capacidad de ser pues una gran mujer O sea Wonder Woman es eso justo Es esta, la idea de que una mujer puede hacer lo que sea También puede ser muy fuerte Digo ella viene de los, es una amazona Ah miren por ejemplo aquí estoy haciendo la cara Nomás para demostrar un poco las caras nuevas que estoy haciendo Que tienen una estructura diferente Un poquito más compleja Ya no es solamente la esfera que usábamos antes Sino que ahora les pongo el mentón Entonces esto lo vamos a ver luego en otro video nuevo Ahorita nomás lo estoy poniendo a un lado para que lo vean Ya que esta Wonder Woman usó esta estructura Este, pero bueno volviendo al tema de este personaje Creo que ha sido muy acertado por parte de DC Comics Y por la gente que está haciendo las películas De mostrarnos una heroína fuerte Muy patriota, muy correcta, muy justa Creo que de hecho la justicia es como su símbolo Entonces bueno, en este caso me traté de basar un poquito en esta versión Que es la más moderna La hice bastante esquelética Creo que ahorita mis personajes se están yendo por ese lado Es algo que no controlo pero que pues simplemente lo hago Este, y para la armadura ahorita que estoy tratando de dibujarla Estuve viendo varias referencias Hay muchas formas de hacerla Creo que no todas son pues como digamos la original Y está bien, creo que tú puedes improvisar y probar tus versiones Este, no te tienes que casar con la idea de que tiene que quedar exacta como le hicieron en la película O sea en mi caso me gusta jugar con eso y no clavarme en que quede exactamente igual Aquí estoy haciendo las manos Este, si se fijan hice una curva pequeñita Para demostrar que los dedos están curvados Porque es lo que pasa en la realidad Este, la falda por ejemplo no me gustó que fuera tan larga Y estoy cortándola un poco Lo que se va a ver mejor ya en la versión final Y en esta parte de la armadura también tuve bastantes problemas Este, estoy haciendo pues lo que puedo con lo que hay Me he dado cuenta que la Wonder Woman de la película trae tacos o tacones O sea que, o plataformas en este caso Y yo quise hacer una versión un poquito más este Más apegada a lo antiguo de los griegos Entonces si le puse como una especie de sandalias futuristas Casi zapato o zapatilla O tenis, como vemos en México Este, pero bueno Ahorita ya estoy detallando el personaje Estoy, bajé la opacidad como les platicaba en el video pasado Bajó la opacidad de la capa Y entonces en una capa nueva estoy haciendo el detalle Este, pues no hay una forma correcta de hacerla Creo que es válido O sea, de la forma que uno quiera Puedes usar tinta negra Puedes usar este, lápiz En este caso estoy usando color morado Pero más adelante lo voy a cambiar Otro detalle de esta Wonder Woman es que decidí ponerle la estrella Esta estrella que lleva en la frente Porque pienso que es como muy clásico A lo mejor hay gente que no le gusta Y que de hecho en la versión de la película no lo tiene Pero creo que en cómic funciona Este, como ven aquí Acabo de girar un poco la pantalla Hacer lo que le llaman versión espejo Este programa lo hace y lo hace Photoshop Y lo hace el Sai Y lo hace el Manga Studio Lo padre es que de esta forma tú puedes Este, hacer trazos que de otra forma no podrías Entonces, no, regresas otra vez Tu foto del espejo Otra vez a la forma normal Eso me permite también a veces detectar errores En la simetría de la cara O cualquier cosa, ¿no? Es una técnica que se usa mucho Este, también depende del programa Lo malo del Sketchbook Pro es que no tiene una forma rápida De llegar a la forma de espejo Es lo malo Es un poquito más tardado Hay que pasar por el menú En este caso lo adelanté un poco Y no se dieron cuenta Pero, ok Ya estoy aquí haciendo ahora lo que es la La armadura La parte de las piernas Rodilleras Me di cuenta que la estructura de la película Era un poquito más complicada Entonces decidí ponerle como unas plaquitas Este Y ahí va el detallado de las De los zapatos O de las zapatillas Que son sencillas O sea, un poquito de tecnología Pero tampoco saliéndome demasiado del personaje Este Hasta ahorita estoy contento con el resultado Y ahorita le vamos a poner un poco de color Esta tapa Antes del color Justo ahorita lo voy a hacer Estoy duplicando mi capa Para que tenga más este Contraste Y estoy pintando Le acabo de bloquear la capa Y estoy pintando con el aerógrafo Para que Este más oscuro El color De las líneas Ya que por abajo yo voy a pintar En una capa nueva No se si se ve ahí Pero acabo de crear una capa nueva Y simplemente empiezo a pintar En mi técnica tradicional Yo pinto todo el personaje De un solo color Y luego Luego bloqueo mi capa Y entonces ya hago los tonos De diferentes Las diferentes partes del personaje Pero en este caso Quería hacer algo más cercano A usar marcadores De hecho si se fijan Estoy usando los colores Copic Que son digitales En este caso Una versión Que tiene el Sketchbook Pro De simular los colores Copic Los tonos Copic originales Que puedes encontrar en las tiendas En las librerías Papelerías En mi caso No tengo los Copic todavía Entonces me gusta jugar Con estos tonos Se me hacen tonos bastante bonitos Muy llamativos Y pues aquí la cosa es combinarlos De hecho tienen un número Y se supone que el digital Es el mismo tono Que tú verías en una tienda En real O que si pintas en papel Finalmente Aquí los colores Pues le vas a poner Los que tú sientas que son Por ejemplo Yo vi que Wonder Woman La nueva Tiene partes doradas Tiene partes plateadas Yo en mi caso Por ejemplo Aquí lo que es la armadura Estoy poniendo amarillos Este Estoy probando diferentes colores Después puedo cambiarlos Si no me gustan Por ejemplo En este caso Este pienso poner Un rojo oscuro Porque esto es algo Que estoy viendo Ahorita en la referencia De la película Que lleva como una especie De placa metálica roja Pintada de rojo Pero tampoco estoy muy seguro Del resultado La verdad Yo creo que lo voy a cambiar Más adelante Este Ya me faltan menos detalles Ahorita me voy a aventar También en lo que es el cabello Este Voy a empezar con un color plano Y más adelante Le voy a poner sombras Y bueno Pues sigamos platicando Un poco de Wonder Woman Este Se me hace pues Que ahora hay miles de versiones Por ejemplo Hace poquito Le regalé a mi sobrina Cuando fui a México Un libro Bien chévere De la Wonder Woman Escrito para niñas Donde De esta nueva caricatura De Super Superhero Girls O algo así Este Que están muy chidas Es una diferente versión Una versión más amigable Y me gustó mucho la novela Porque es una novela Corta Este Ya está empezando a leer Entonces creo que le queda muy bien ¿No? Que le regalen un libro De un superhéroe Es una heroína Que aparte a ella le gusta mucho Y este Y pues nada Se me hace interesante Que existan diferentes versiones Si eres niño Tienes la versión ¿No? Si eres un adolescente A lo mejor hay una versión Que te gusta Y para los adultos Tienen pues las películas O los jóvenes también ¿No? Las películas De DC Comics Están saliendo ahorita Y yo pienso que todavía Este personaje Va a dar mucho que hablar Cuando salga la segunda parte De la película Entonces bueno Este Se fijan que hice unos cambios de color Estuve jugando con la armadura No estaba muy contento Con los tonos originales Ahorita voy a seleccionar Con el lazo Lo que es el cabello Todavía no termino Entonces estoy buscando Otra como que los colores Que voy a usar A veces es un poquito complicado Aquí abajito Por ejemplo En el Sketchbook Yo puedo agregar colores Que siempre voy a utilizar Pero bueno En este caso Ahorita estoy terminando Nomás los ojos Estoy haciendo algunos detalles No sé si se dan cuenta Que estoy cambiando Los tonos Del borde Antes era negro Primero era morado Luego era negro Y ahora ya tienen Un colorcito Me gusta hacer esto Para que se note más Como una ilustración Hago la sombra Una sombra de lápiz La verdad esto Esto va hasta abajo En una capa Y ahorita voy a poner sombras ¿No? Un poquito de sombras Voy a buscar un tono de piel Que le vaya por ejemplo Más oscuro Aquí está Un poquito Como color durazno Un naranja rosado Para la piel de ella La sombra Mi luz viene de la izquierda De izquierda a derecha Arriba a abajo Es muy sencilla Yo realmente nunca me gusta Complicarme mucho Con esto de las sombras Lo estoy haciendo Muy estilo anime Que es color Le va color de plasta Por ejemplo Ahorita nomás estoy haciendo La sombra de la pierna La sombra de la falda Es bastante sencillo Pero creo que se ve llamativo Una vez que terminas Por ejemplo aquí Voy a seleccionar el cabello Para tenerlo como seleccionado Con este lazo Y voy a pintar con el aerógrafo Algunos colores Para darle un poquito más de volumen Y que se vea la textura distinta Al resto del personaje Un poquito de sombra Para separar el cuello Separar los mechones Ya casi terminamos Ya está quedando O sea la verdad es que ya falta poquito Y algunos detalles Por ejemplo lo que es metal Estoy poniendo un poquito de naranjas Este Dejarle un brillito de amarillo Creo que eso le da el toque De que es metal Este Tengo que poner justo esto Lo que es este La parte metálica De la pierna No me gusta ese color rojizo Entonces lo estoy cambiando ahorita Si vieron ya lo cambié Y ahora pues un poco Ponerle un poquito más de detalle Lo que son sombras En la falda Y en la parte metálica Un poquito más de sombra O sea creo que esto ya cuando terminas Lo vas a ver bastante bien De hecho ya estamos casi terminados Ahorita voy a borrar nomás En mi boceto Algunas cosas Y la Wonder Woman Pues va a quedar lista Aquí estoy colocando Unos detalles extras De textura En lo que es el peto Del personaje Y ya quedó Entonces bueno Este video Fue para mostrarles Mi proceso Suscríbanse a mi canal Si tienen chance Gracias por haberme escrito Saben que pueden ver más De mi trabajo En Instagram Facebook y Twitter O más de mi página De RickRD Gracias por el recibimiento Con el primer video De esta nueva era Gracias Y pues lo estamos viendo pronto Nos vemos luego